El pasado 29 de octubre, el actor que le dio vida al carismático Benito Rivers en la serie Vecinos, Octavio Ocaña, tristemente estaba partiendo de este mundo. Sus compañeros de trabajo sí se han mostrado consternados a través de medios de comunicación, pero el público los ha señalado, porque ninguno de ellos ha querido levantar la voz para pedir justicia. En un caso que, según la mayoría del público, indican que no sucedió como la versión oficial afirma, casi la mayoría de los integrantes de Vecinos dieron a conocer su sentir en cuanto a lo ocurrido, pero ninguno de ellos levantó la voz para decir, oigan, aquí hay algo raro. La conductora y actriz Roxana Castellanos se limitó a decir que no podía creer lo sucedido. Después, ella vio todos los videos e imágenes que están circulando por internet, y nuevamente Roxana se expresó, diciendo que no estaba todo muy claro, mandándole su sentir a su familia y nada más. Mayrin Villanueva también dijo que era muy triste la ausencia del conocido Benito Rivers, pero los reporteros, cuando le preguntaron acerca de lo ocurrido, la guapa actriz hasta se puso como que indignada. Se sintió y dijo que no hablaría más de ese tema. Por su parte, Moisés Suárez, Georgina Holguín, Manuel El Flaco Ibañez y Macaria manifestaron su gran tristeza en redes sociales. Todos y cada uno recordaron que conocieron a Octavio Ocaña cuando era tan solo un niño, pero de igual forma ellos evitaron a toda costa entrar de lleno a la situación, y no dieron ninguna opinión. César Bono y Ana Berta Espín, quienes le dieron vida a los padres de Benito Rivers en la serie cómica Vecinos, de igual forma dejaron mucho que desear según la opinión del público. César Bono únicamente pidió un minuto de aplausos en su obra de teatro, dedicados para Octavio Ocaña, mientras que Ana Berta solo envió un mensaje manifestando su tristeza a través de redes sociales. Mientras tanto, Darío Ripoll fue el único integrante del elenco en pedir que se hiciese una investigación más minuciosa sobre el caso. Pero este clamor de justicia fue muy, muy moderado. Esto por supuesto en comparación a todo lo que se ha mencionado en medios de comunicación y redes sociales. Como lo hemos podido ver en los últimos días, más imágenes y videos están saliendo a la luz, donde se demuestra lo contrario a lo que dice la versión oficial. El propio padre de Octavio afirma que las cosas no sucedieron tal cual lo mencionan las autoridades. Mientras tanto, el elenco de vecinos se ha quedado callado. Ellos sí dijeron que querían muchísimo a Octavio, pero no lo están demostrando. Justo cuando más los necesita su memoria, ellos le están dando la espalda de una forma u otra. Si bien ahorita ya todo está en manos de las autoridades para poder esclarecer los hechos, muchas personas afirman que ayudaría demasiado que el elenco de vecinos levantara la voz y dijeran algo al respecto para apoyar la investigación de su compañero de trabajo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.